Me acabo de dar cuenta de que Gekko tiene la mirada predeterminada Oh my god No, no va a dar tiempo Buenísima Pero esísimo Gekko Vuelve a mí La reforma es que yo No le completo Güey Y no confiabas tú No, honestamente no Lo juzgaron por su mira Su mira predeterminada Lo trolearé Yo no confiaba mucho Llévate la maleducada esto La dejaron Oh my god No había nadie ¿Dónde creen que hay alguien? No me gusta su pan Oh my god Oh my god Oh my god No había nadie otra vez A la verga estaba en caja Oh, maté uno ¿Qué dice esta bug del juego? Creo lo arreglan en el martes ¿A poco así pendejo? No sé, pero ¿y para? No sé No sé No sé Yo sigo pensando en la lógica del chambre Y ya está listo Jajaja 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 Ay, ahora sí agarré a alguien No llegan por atrás No, estaban llegando por allá Oh my god Bueno Por fin agarré a alguien ¿Alguien quiere algo? Tengo dinero ¿Alguien quiere algo? Oh my god ¿Cómo es que OP? ¿Confías en la OP? Jajaja 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 Yo confío en la Masha Jajaja 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 Mira, así se gana con Masha Jajajaja ¿Qué está pasando? Jajaja